Un policía estatal y un novato elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones fueron detenidos cuando cobraban el pago por la liberación de un comerciante al que secuestraron el domingo pasado. Estos dos policías tenían en su poder la camioneta usada en el plagio del hombre, por el que cobraron 20 mil pesos a cambio de liberar. Las identidades de los presuntos policías secuestradores se mantienen bajo reserva. Ambos fueron separados de sus cargos y están a disposición de un juez penal. Con información de MVM Televisión.